Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Muy buenas tardes. Bienvenidos a What's Up Party en una emisión más de este espacio que es solo para mujeres valientes. La silla en la que se sientan aquí enfrente de mí tiene que ser solo para mujeres valientes. Gente valiente que se anima a platicar de sus temas, de sus realidades, realidades sociales que muchas veces hay que transmitir en esta sociedad a través de los medios de comunicación para conocer y concientizar de qué es lo que nos pasa. Este es el caso. Esta tarde vamos a platicar de un tema muy importante. Cuando las mujeres deciden rehacer su vida una vez que ya son madres y que en ocasiones no tienen idea, es la verdad, no tienen idea con quién se están relacionando, con quién unieron nuevamente sus vidas, a qué persona metieron a su casa y no dimensionan el riesgo en el que pueden llegar a poner a sus hijos. Y esto por algo que denominamos en ocasiones amor, porque nos enamoramos y porque decidimos tener una nueva pareja. Para todo hay casos y esta no es la excepción. Mi invitada de hoy, Esmeralda Ayala. Muy buenas tardes, Esmeralda. Buenas tardes, Katia. Pues vamos a platicar un tema muy interesante. Tú decidiste rehacer tu vida. Así es. Y tú tenías ya tres hijas. Dos niñas tenía ya. Dos niñas, perdón. Dos niñas. Con tu nueva pareja volviste a tener otra hija. Una niña, así es. ¿Y qué es lo que pasó? Pues yo conocí a esta persona cuando yo tenía mis dos hijas. Una tenía cuatro años y la otra tenía dos años. Viví 14 años con esta persona. Procriamos una hija. Pues duré 14 años con esta persona, a la cual, como dijiste tú, que pensé que me amaba, que me quería. Y pues que era que correspondía como yo lo era, ¿no? Pues a los 14 años me di cuenta, desgraciadamente, que pues lo sorprendí oliendo las prendas de mis hijas, que no eran hijas de él. Que pues yo pensé que él las amaba y las quería como un padre, porque pues prácticamente él me las crió. Él vivió con nosotros, pues esos 14 años. Mis hijas lo veían como su papá. Para ellas no había otro papá más que esta persona. Cuando descubro yo, pues la primera que descubrió fue mi mamá, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo tu mamá descubrió esto? ¿Cómo es que alguien te dijo y tú, pues, no quise creer, sino que fuiste poniendo pruebas? ¿Qué es como? Así es. Cuando mi mamá me comenta, me lo comenta a mí sola, enfrento a esta persona que pues era mi pareja, obviamente me lo niega todo, me dice que no es cierto. Se va él una semana a otra recámara, pues yo le ponía trampas y pues trataba de querer ver, pues, si era verdad, pues lo que mi mamá no era, porque no creía yo en ella. Pero, pues, yo quería ver con mis propios ojos hasta el momento que a la semana descubrí. Lo enfrento y, pues, obviamente él ni con las pruebas de que yo le había puesto, lo aceptaba. Hablé con una hermana de él inmediatamente para que lo ayudaran y hablaran con él y, obviamente, pues, él lo negó con ella, ¿no? Con el tiempo él trató de buscarme, de pedirme perdón y de querer arreglar las cosas, pero, pues, primeramente soy mamá antes que mujer, pues, es algo que yo sé que podía pasar algo peor o que él veía a mis hijas de diferente manera. Pues, entonces, pues, yo decidí separarme de él y, pues, hasta el momento no estoy separada de él y él ya no tiene contacto con mis hijas. O sea que tú te diste cuenta ya tiempo después y decidiste ser primero madre. Así es. Posteriormente ser mujer. Así es. ¿Cómo estuvo esto de las pruebas que le pusiste? Esto es un tema interesante porque muchas mujeres se van a poner en alerta, van a prender sus antenitas, van a poner atención a cualquier movimiento que les parezca extraño, a cualquier acción de la persona con la que se encuentren, sea o no sea el padre de sus hijas. Es preocupante porque en este caso, pues, son tres niñas las que tienes. ¿Cómo fueron esas pruebas, Esmeralda? Pues, un día me dijo mi mamá a mí que mi mamá siempre me ayudaba a cuidar a mis hijas porque yo, pues, obviamente trabajo. Yo todo el tiempo la llevaba a su casa como a eso de las cuatro de la tarde. Ese día me dijo que ella necesitaba de hablar conmigo a solas, que ocupaba decirme algo. Y ella me confiesa que, pues, ella tenía tiempo como que espiándolo o siguiéndole pistas a él, porque ella dudaba de que todo el tiempo iba la ropa sucia a él. Entonces, en esa ocasión dice ella que lo enfrentó y, pues, obviamente se agarraron, discutieron. Mi mamá me informa a mí y me vengo yo a la casa, llevo a mis hijas con una cuñada y hablo con él. Y él, obviamente, pues, se puso como loco, que no, que ella no quería a mi mamá en la casa, que eran puras mentiras. Pues, todos los días trataba de ponerle una prueba diferente yo para ver si él caía en la trampa, de que si él lo seguía haciendo, pues. Pero, pues, todo el tiempo la justificación del amor, de la cedrez, de lo que tú quieras, decía yo, no, pues, lo puse así. A lo mejor y no, decía yo, estaba de la otra manera. Hasta que un día mi mamá, como a la semana, me dice que ella no va a ir a mi casa a cuidarme a las niñas porque tiene cosas que hacer. Ese día yo decido llevar a mis hijas, no le avisé a él que mi mamá no iba a ir a cuidarme a las niñas. Le pongo una trampa, registro toda la ropa, solamente dejo una ropa interior entre el medio de toda la ropa. Le pongo un gancho de ropa, de madera. Y cuando salgo del cuarto de lavado a la cocina, tiro maíz oro yo. ¿Cómo que tiraste maíz oro? Dije yo, si él entra al área de la lavandería, obviamente lo tiene que pisar, pues. Me voy, yo rápido dejo a las niñas. Él pensó que iba a ir, yo creo, por mi mamá. Me regresó rápido. Cuando yo entro a la casa, él iba corriendo las escaleras. Me voy al área de la cocina y obviamente, pues, el maíz oro estaba todo aplastado. El calzón nunca lo encontré. El gancho estaba tirado entre la lavadora y la secadora. Y obviamente me voy y enfriega hacia el área de arriba. Y él ya estaba en el baño y ahí lo enfrento y le digo, quiero que me entregués la ropa interior que yo tenía aquí. Me lo llevé hasta el área de la lavandería. Le dije, eres un... Perdón con la palabra. Híjula. Y ese maíz oro que está ahí le dije, era la prueba de que si tú entrabas a buscar algo, porque ni siquiera la ropa sucia bajaba, ahí la dejaban en el baño él todo el tiempo. Es obvio que entraste aquí y quiero que me des lo que agarraste de este cesto de ropa sucia. Ese gancho que está ahí lo tenía, una ropa interior de mis hijas. Entonces, entrégamelo. Todavía yo, creyendo que él me iba a contestar que era ropa mía, pues, y no, él aceptó que... Pues que sí que era ropa de mis hijas y que él lo sabía, pues. Ay, ay, ay. Entonces, pues... O sea, pisaste el chocón y te fregaste porque te cacharon. Así es. Entonces, pues yo me pongo muy mal, obviamente. Lo corrí en ese momento. Él ya no volvió a mi casa para nada. Desde ese día, él jamás volvió a mi casa. Pues nos separamos y, obviamente, pues yo me puse muy mal por todo lo que pensé en todos estos años lo que él hacía y qué pudo haberle hecho a mis hijas. Dios mío, mi vida. O sea, el que era tu pareja, tu esposo, volteaba a ver a tus hijas mayores con ojos... De mujeres. De mujeres, no de niñas. Y su reacción posterior a que ya tú lo corres de la casa, me imagino que ahí hubo discusión. Ese momento, ¿cómo fue? Pues discutimos. Yo me puse muy mal. Creo que hasta me desmayé. Cuando yo desperto, ya él no estaba en mi casa. Se va y, pues, ya no vuelvo a saber de él como hasta en dos, tres días. ¿Y esto no lo denunciaste ante las autoridades? La verdad que no lo hice por vergüenza, por miedo. ¿Te dio miedo y te dio vergüenza lo que pasaba? Vergüenza de haberle dado a él. Sí, hoy lo puedo comprender gracias a mis terapias. Pues, a los años, que yo sé que yo no soy culpable. Tú no eres culpable. Por supuesto que tú no eres culpable de que la persona con la que compartías tu vida, el hombre con el que te casaste, con el que decidiste rehacer tu vida, haya visto a tus hijas con ojos de mujeres, no de niñas, no como hijastras. Esa no es tu culpa. Esa no es tu culpa. Realmente es un problema que no depende de ti. Si bien es cierto, tú también tenías derecho a volverte a enamorar, a querer a alguien, a tener una relación estable, porque me imagino que en esa relación hubo amor. ¿Existe una hija de esa relación? Sí, tengo una niña de él. ¿Y cómo reaccionó la niña? ¿Sólo lo que pasaba? Yo a mis hijas nunca les dije nada por vergüenza y por miedo. Hasta apenas el año pasado yo les tuve que confesar a ellas que, más bien a la hija de él, no, para que estuviera un poquito más alerta de lo sucedido, porque yo sé que no nomás a mis hijas hacía eso, yo sé que lo puedo hacer con otras personas más. ¿Te enteraste de alguna otra persona que viviera lo mismo? ¿Algún ser querido, algún familiar? Sí, desgraciadamente sí. En una ocasión fuimos a una boda a Bahía de Quino hace como seis años. Fue una comadre conmigo. Cuando ya nos íbamos a venir el día domingo, ella preguntó que si entre mis cosas no se había ido una prenda sucia de ella, ropa interior, lo mismo. O sea, un calzón se le perdió a la comadre. Así es, y pues nunca lo encontró. Entonces, pues digo yo, qué casualidad que fue una ropa interior y no un zapato, no un brasier, no una liga. O sea, creo que lo que yo pienso, pues lo piensas tú y ahora lo puede pensar mi comadre, que pues él lo tomó porque hasta este momento no aparecía esa ropa interior. Y no se fue en la ropa de nadie más. ¿Cuál fue tu reacción en aquel momento? ¿No había pasado todavía lo del Chococrispis? No, todavía no. ¿Tú qué pensaste? ¿Qué llegaste a creer? Que se había perdido, que pues no sé, que se había confundido ella. Ay, ay, ay. Hasta hace poco que le pregunté que si se acordaba ella de la ocasión que habíamos ido aquí, y que si había encontrado la ropa interior cuando ella llegó a su casa y me dijo que no. Obviamente, pues no toda mi familia sabía lo que había sucedido en ese momento de mi separación con él. Fue algo que, pues, me lo llevé yo eso y, pues, a la hermana de él se lo confesé. Eran muy pocas las personas a las que, pues, yo podía contarle. Era algo muy fuerte para mí y para mis hijas. Ellas estaban entrando en la adolescencia. Pues era muy difícil para mí. ¿Y cuál fue la reacción de la familia de él cuando tú les contaste lo sucedido? Cuando tú les dijiste, oye, ¿sabes qué? Tu hermano olía los calzones de mis hijas mayores. ¿Cómo reaccionaron? Pues yo hablé con la hermana de él, su hermana mayor, y ella me dijo, pues, que me creía y que, pues, primero estaban mis hijas. Pero con el pasar del tiempo ya como que, pues, al fin de cuentas es familiar de ellos, pues. Ay, Dios. Entonces, pues, he estado yo sola con mis hijas. La familia de él nunca buscaba a mi hija. Obviamente yo sé que no le hace falta a mis hijas, pero, pues, yo creo que ellas lo conocen perfectamente bien, pues, si ellas saben que yo no estoy mintiendo, pues, sí. Y si ellas se queden en quedar con eso de ocultárselo, pues, yo sé que con el tiempo esta persona, pues, no va a cambiar, porque quien lo hace una vez lo hace dos y lo hace tres. Y, pues, sí, lo hizo con las personas que él creó, que yo pensé que para él eran sus hijas. No creo que se tienten al mal para hacerlo con una sobrina, con una vecina, con una prima, con cualquier otra persona. Oye, ¿y esto lo has platicado tú con especialistas en tus terapias, con alguna persona profesional que te pueda decir, oye, esto es una enfermedad, esto es así, esto es un qué? ¿Qué te han dicho en realidad? ¿Qué te han dicho los especialistas? Porque procesar todo esto es algo, me imagino, bastante fuerte para ti. Sí es duro escucharlo ahorita en la realidad y darnos cuenta de que suceden muchas situaciones desafortunadas y lamentables. Ahora tú, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo vas? Pues, yo ahorita estoy yendo con dos psicólogas. No entro mucho en el tema. Te puedo decir que ahorita yo ya te lo puedo platicar a ti abiertamente. La verdad, honestamente, me daba mucha pena con mis hijas, me daba mucha pena con la sociedad, con las personas. Apenas, pues, lo sucedido, ¿no? Apenas yo tengo, será un año, que yo esto lo puedo platicar, lo puedo sacar, lo puedo compartir con las demás mamás para que estén alertas, pues, para oer algo que yo lo tenía para mí, pues, o sea, no sabía cómo poderlo expresar. Me sentía culpable. Llegué a sentirme culpable yo de las cosas de él. Entonces, pues, yo sé que la menos culpable aquí, pues, soy yo, ¿no? Él es el que se tiene que ser el culpable y darle vergüenza a él, no a mí. Pero me costó mucho trabajo. Culpa. Culpa es lo que sentiste. Así es. Porque intentaste rehacer tu vida. Así es. Y, pues, fue un fracaso. Así es. Tus hijas mayores, estas niñas de la ropa interior, ¿cómo tomaron esto? ¿Qué hicieron al respecto? Pues, la verdad que para ellas, como te lo vuelvo a repetir, para ellas no había otro papá que no fuera él. Ellas, pues, lo adoraban. Ahorita no quieren ni saber su nombre, no quieren saber nada. Pues, no, no tienen comunicación con él, para nada. ¿Están llevando ellas a algún tipo de terapia? ¿Están siendo atendidas? Sí. Están yendo ahí en el Centro de Justicia para la Mujer. Ay, 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 qué duro. Qué duro y qué fuerte para ti como mamá, como mujer. Así es. Que, pues, no es que te hayas equivocado, sino que una situación desafortunada te llevó a un fracaso matrimonial y a una consecuencia tan drástica, tan fuerte. Te ha tocado vivir bastantes cosas después de que iniciaste la relación con esta persona. Sí. Desgraciadamente, pues, como se dice, tenía a la presa o al lobo dentro de mi propio hogar. Y nunca te diste cuenta, nunca mostró él alguna señal de alerta en la cual tú dijeras, oye, esta actitud está medio sospechosa, a ver, quiero saber qué onda, nada. La verdad que no, la verdad que no, porque, pues, para mí era un buen padre él, o sea, nunca, nunca me iba a imaginar yo, pues, esa atrocidad, porque, pues, es una atrocidad para mí. A la persona que yo me tenía que ir a trabajar y yo sentía la confianza de poderle dejar a mis hijas, creyendo yo que él me las podía cuidar. Entonces, pues, la verdad, pues, éramos solamente mis hijas él y yo. Entonces, pues, nunca me imaginé la verdad. O sea, no había una inclinación a consentir o a chipilear más a una hija que a la otra. Sí, eso sí. Eso a veces las mamás solemos confundirlo con, ay, es que la quieren mucho. Sí, la verdad que eso sí. Y situaciones incómodas que hoy en día debemos de tomar en cuenta. Situaciones que no es correcto o no, no me parece que sea lo correcto, como que las niñas o las adolescentes se tengan que sentar en las piernas de otra persona. A veces hay abrazos medio extraños que uno, al momento de ver, dices, no, este abrazo no está normal. Yo te digo porque la experiencia nos va haciendo, la experiencia nos va diciendo que algo que vemos si no nos cuadre, no debemos de pecar en el exceso de confianza. Así es. Pues sí, fíjate que eso sí, él, mi hija la mayor, era, pues, para nosotros y para sus hermanas, eran los ojos de su papá, pues, lo que ella dijera, lo que ella quisiera. Pero, pues, igual yo me quedaba con que, pues, a ella la había creado más. Era la más apegada a él, pues. De hecho, mi hija sufrió mucho cuando supo lo de su papá, porque, pues, ella pensaba que era la hija pródiga del papá, pues. Entonces, cuando ella, lamentablemente, tuve que decirle, pues, se me puso muy mal. De hecho, empezó a ir a terapias por lo mismo de que, pues, no que podía creer ella como su papá, la figura paterna de ella podía hacer eso. Y hasta ahorita, ella sigue siendo atendida, ¿me dice? Sí, así es. Están yendo a psicología, pues, estaban yendo una semana, sí, una semana, no, ahí en el centro de justicia. Y ahorita, pues, ya están cada mes. Entonces, sí hubo. Aquí el punto que me interesa, porque muchas madres de familia se van a sentir identificadas, o muchos niños o niñas se van a sentir identificados, las preferencias o las diferencias en el trato que se les da a los hijos, aun y que no sean hijos del mismo papá, el que está criando, que es el que vemos como papá, la figura paterna, no precisamente quiere decir que estén haciendo algo mal, sino que les va a servir la experiencia de esta señora para que pongan un poquito más de atención en lo que esté sucediendo detrás de la puerta de su casa. Ahí detrás del televisor donde nos ve, detrás de la señal de internet de Huachapori y Televisa Sonora, y por todas las plataformas donde se comparte este programa. Ese tipo de atenciones en exceso, o ese tipo de condiciones tan preferentes para un hijo u otro, debe de llamarnos la atención, sino para pensar mal, para no pecar de confiados. ¿Cómo la ves tú, Esmeralda? ¿Pecaste de confiada? Pues la verdad que sí. La verdad que sí, porque pues donde yo me iba a imaginar, pues en toda mi familia y yo, es algo que no podemos creer, porque pues era para nosotros una persona ejemplar él, pues. Entonces el que nos, yo hubiera visto eso y el que mi mamá también, fue como que pues un balde de agua frío, al darnos cuenta que él hacía esas cosas. ¿Y qué vino después de esa situación? ¿Hubo algo más que haya sucedido que nos quieras platicar a grandes rasgos? Porque todo esto desencadena un problema familiar. Me imagino que es un broncononón en la familia, que vienen consecuencias, me dices que te separaste, ¿iniciaste algún proceso de divorcio? Nunca estuve casada con él, nada más estuvimos en unión libre. Pues sí, eso me ha traído pues otras consecuencias, ¿no? Bueno, descubriste más cosas. Así es, entonces, pues ahorita traemos un problema legal con un hijo de él, que también pues él llegó a abusar de mis hijas. ¿Cuándo descubriste eso? Es muy importante que las madres de familia pongan atención, porque no porque sea un muchacho de confianza, tiene por qué usted dejar en sus manos a sus hijas y no poner tanta atención, y no dejar, no dejar nada de lo que pueda poner a sus hijas en riesgo. ¿Quieres platicar de eso, Esmeralda? Sí, está bien. Pues yo me separo de él un 3 de noviembre. Yo en marzo me llama una de mis hijas y me informa que pues ella había sido víctima de su hermanastro, hijo nada más de esta persona. Pues yo llego a mi casa, yo andaba trabajando cuando ella me habla. Llego a mi casa y ya me informa ella de lo sucedido. Obviamente yo le pregunto por qué nunca me lo había dicho, por qué no le había dicho un maestro, a su papá, a su abuela, a cualquier otra persona, y ella me confiesa que se lo había confesado a su papá. O sea, el señor también sabía que tu hija estaba siendo víctima de un delito sexual. Así es. Inmediatamente le marco yo a él y le pregunto y le digo lo que mi hija me había comentado. Y me dice él que, pues que sí le había dicho a la niña, pero pues que él no pensó que era algo tan grave. ¿Cómo? Pues que él no pensó que fuera grave lo que la niña le había confesado. Pues ya yo le digo pues que voy a proceder legalmente. Me llevo a la niña al hospital y efectivamente pues ahí es donde mi hija me enteró de todo lo sucedido con este muchacho. Él me dice que adelante, que si lo quiero denunciar, pues que tanto de su hija uno como el otro también, porque pues como te digo él, para mí él era su único papá. Pues entonces dice él que procedamos legalmente, que pues que él va a apoyar a los dos, desgraciadamente. Obviamente así no ha sido todo este proceso. Pues hay una demanda, ahora en marzo se cumplieron cinco años. A raíz de todo eso me entero yo de que también es abusada mi segunda hija, hermana de esta persona también. O sea que había un patrón de conductas a seguir. Desgraciadamente sí. Dios mío, mi vida, ¿cómo lo tomaste tú como mamá? Ay, pues la verdad que no me queda nada más que ser fuerte por mis hijas. Tengo que seguir siendo fuerte, la verdad que fue algo muy mal porque pues de cierta manera me sentí culpable, me sigo sintiendo culpable. No por no proteger a mis hijas, no por no cuidarlas, porque mis hijas nunca han dormido en una casa ajena, mis hijas no andan en la calle, siempre yo he estado con ellas, pues me siento muy mal porque siento que las protegí tanto y pues tenía las presas en mi casa, desgraciadamente. O sea, estaban presas fáciles tus hijas. Así es. Y ellas, ¿cómo están ahorita? Porque el paso del tiempo son más de cinco años. Más de cinco años, ¿cómo están hoy? Pues están llevando terapias ahí en el Centro de Justicia, nos han atendido muy bien, la verdad. Sí están llevando sus terapias con psicóloga, psiquiatra. Y pues echándole ganas es algo que nunca se nos va a olvidar ni a ellas ni a mí. Pero pues tenemos que echarle ganas y salir adelante. Como madre de familia, ¿has compartido esto con algunas otras mamás? ¿Has tratado de brindarles tu experiencia como testimonio para que les sirva como de ejemplo y decir, miren, esto puede pasar? Pues sí, sí he hablado con personas. Sí, tengo poco, la verdad que te puedo platicar esto sin ponerme mal porque me han servido mis terapias. La verdad que yo antes no lo podía hablar con nadie, ni era algo que yo traía solo para mí. Siento yo desde que yo hablé con mis hijas y me desahogué y las enfrenté a ellas, la realidad de lo que estaba pasando. Yo lo puedo platicar, pues yo puedo pues darle mi testimonio a más personas. ¿Qué has recibido de tus seres queridos, de tus cercanos? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo han actuado? ¿Te han apoyado? ¿Te han dejado sola? Porque para estar en las buenas, cualquiera. En las no tan buenas y en las malas, siempre te quedas sola. Pues la verdad que es un proceso que yo he llevado sola con mis hijas. Son contadas las personas que conocen realmente pues esto que pasó. No he tenido la oportunidad de podérselo expresar a rangos muy abiertos a mi familia. Quiero solucionar este problema legal que tengo y poder yo abrazar a mis hijas, poder platicárselo a mi mamá, salir de este proceso. Ahorita se van a estar enterando, ¿eh? Ahorita se van a estar enterando a través de los medios de comunicación. Se van a dar cuenta de esa esmeralda fuerte que existe detrás de la mujer que quizás en algún momento vieron llorando. De esa mujer que ha sufrido, porque esto es de sufrirse, esto no está fácil. Imagínate, no puedo siquiera dimensionar el hecho de ponerme en tus zapatos. Me quedaría muy grande tu silla. No pudiera. Yo como mamá, que también tengo hija, no pudiera sentarme en la silla de esmeralda y decir, yo aguante esto. Porque cuando se trata de uno, no es broma, uno aguanta. Uno aguanta y pueden bailar el zapateado arriba de uno. Pero cuando te tocan a tus hijos, cuando te tocan a tus hijos, es una sensación indescriptible. Ahora en una situación tan complicada como la tuya, es algo que yo te digo en serio, ni siquiera lo puedo imaginar. Ahora tú, ¿cómo has venido procesándolo? Porque para dar esta cara de fortaleza y animarte a hablarlo en público y contarlo en televisión, en este podcast, contarlo y decir, ¿saben qué? Yo he vivido esto y si esto les sirve para que aprendan, conozcan, sepan, detecten, prevengan situaciones como estas, aquí estoy. Soy Esmeralda Ayala y quiero contarlo. Eso es lo que yo realmente te admiro, que te animes a abrirnos tu corazón y contarnos de esa persona a la que le ha tocado batallar todo esto. Primero, lo de tu relación de pareja, lo que descubres a tu expareja con la ropa interior de tus hijas. Y luego, en ese mismo trance, que te das cuenta que tus hijas eran abusadas. Así es. Es algo muy fuerte, Esmeralda, muy fuerte. ¿Te sientes mejor platicándolo? Sí, la verdad que, pues yo ahora que puedo platicarlo, la verdad que me siento un poco mejor. No he hablado con mis hijas respecto al tema de ellas para no interrumpir en cuestión de la denuncia, lo que se lo sé por ellas, lo que he leído. Pero, pues, yo sé que el día que eso se termine me voy a sentir mucho mejor porque, de cierta manera, pues ellas van a ver la luz y van a ver la justicia y van a poder andar libres sin miedo a que las puedan volver a tocar o hacerles daño a esta persona. ¿Tú crees que ahorita no se sienten libres? Pues, mira, el día que detuvieron a esta persona, me dice mi hija, pues las dos, ¿no? Mamá, ya podemos andar a gusto de perdida el tiempo que él va a estar dentro. Ellas sienten un temor por mí, yo sé, y ellas me lo dicen. Y hay familiares, amigos que me dicen que me cuide, que esta persona me puede hacer algo. Pero, pues, yo no tengo enemigos. Yo simplemente estoy defendiendo a mis hijas como cualquier mamá creo que lo hiciera. Si a mí me pasara algo, pues, la única persona que me puede hacer daño es él y, pues, su hijo. ¿Y tú crees que eso pudiera pasar? Porque, la verdad, hay personas que tienen que ir por la vida aprendiendo la lección y las consecuencias de sus actos. Lo que pasó contigo no es cosa menor y lo que pasó con tus hijas mucho menos. No es cosa menor. Y tenemos que dar un aviso de alerta a muchas más mamás, a muchas más niñas. ¿Qué edad tienen ahorita tus hijas? La más grande, 21, 19 y 14. ¿Cuántos años hace de esa situación que vivieron? Pues, yo tengo cinco años separada de él. Ahora, en noviembre, cumplimos cinco años que yo me separé de esta persona. Que mis hijas lo acaban de saber, porque la separación hace alrededor de un año. Yo a ellas no se los había platicado, como te digo, por vergüenza, por miedo. Fue algo bien difícil para mí poder soltar eso y poderlo platicar y podérselo decir a ellas. ¿Tú crees que tus hijas en algún momento te responsabilizaron a ti de lo que ellas vivieron? No creo, nunca me lo han dicho así de que por tu culpa mamá o ellas saben que siempre he estado con ellas. Pues, la verdad que días, noches, tardes me pregunto en qué momento me pasó esto a mí o por qué a mí. O sea, si soy una mamá sobreprotectora, como te digo, mis hijas nunca han dormido en casas ajenas, ni con mis hermanas. Y todo lo que sucedió entonces fue en tu propia casa. En mi propio hogar, así es. En tu propio hogar, en el lugar donde tú pensabas y creías que estaban seguras. Así es. Fuertísimo. Fuertísimo lo que nos estás contando y fuertísima tú para estarlo platicando. Sí. Esmeralda, ¿y algo que tú hayas detectado en ese tiempo en el que tus hijas eran agredidas, que digas, yo me di cuenta de esto, de esto, otro, a lo mejor y pude haber evitado algo, o alguna señal que te haya prendido a ti, alguna alerta, o que ahorita ya puedas decir, me hubiera fijado bien en aquello, porque no le puse atención, lo minimicé. Y pasa el tiempo y ¡boom!, con broncas legales, con problemas serios. Y de repente vengan a tu mente recuerdos que tú puedas relacionar con los hechos que te estaban sucediendo al interior de tu casa, pero que tú en el día a día ignorabas que pasaban. Pues la verdad, respecto al hijo de él, te mentiría yo si te dijera, alguna vez vi algo mal, pues fue demasiado astuto él en hacerle eso a mis hijas, porque nunca vi yo nada. En cuestión del papá, pues, ahorita esto que me dice, que me acuerdo yo de la vez que fuimos a esa boda aquí, ¿no?, lo que le pasó a mi comadre, o sea, es todo. Pero de ahí, créeme que si yo hubiera tenido la menor duda o hubiera visto algo mal, créeme que no hubiera pasado, pues. Porque tú eres de carácter, tienes tu carácter, tú eres una mujer, aparte de fuerte, pues tienes tu geniecito, ¿no? Eres de pantalones. Al enterarte de todo esto, cuando ya tú reaccionas, ¿cómo fue esa reacción? Reaccionaste violenta, te le fuiste encima, lo corteaste, ¿qué pasó? Porque yo te digo en serio, y para que me veas bien, si pasara algo a mi hija, pues ahí te encargo. O sea, no puedo dimensionar mi reacción a una acción como esa. Pues sí, sí, me puse muy mal. De hecho, pues, pienso igual que tú. Pero también le doy gracias a Dios que no actué de una muy mala manera, porque, pues, mis hijas estuvieran solas ahorita. ¿Qué pasó por tu mente? Ábreme tu mente, abre tu corazón, dime la neta. ¿Qué pasó por tu mente? Porque ha de ser un momento muy difícil. Pues, la verdad que, como cualquier mamá, digo, me lo quería acabar con mis propias manos. O sea, lo quería hacer pedazos. Pero en ese mismo momento pensé en que si yo hacía algo malo, pues yo me iba a ir a quedar detenida y mis hijas se iban a quedar solas. Entonces, quise confiar en la justicia y estoy confiando en la justicia y que él va a pagar por esto que le hizo a mis hijas. Y estás confiando en la justicia. Hasta este momento, a pesar de que llevo cinco años en el proceso, quiero seguir confiando en la justicia y quiero demostrarle a mis hijas que sí existe la justicia. Actuando bien, es lo principal. Actuando bien, con la ley en mano, actuando derecho, también se puede. Actuando derecho sin necesidad de que una reacción tuya, imagínate una mala reacción tuya, te hubiera llevado a agredir a esa persona, a hacerle un daño mayor. Así es. Dios guarde. Así es. En tu ceguera de coraje, porque imagino que debe ser fuerte, pudiste haber reaccionado mal. Así es. Y gracias a Dios, mira, aquí estás. Aquí estoy esperando, pues que la justicia me haga justicia por lo de mis hijas, nada más. Y en este inter, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ves a mamá? ¿Cómo ves a mujer? ¿Cómo el camino a la sanación? Que es muy importante ir sanando todas esas heridas para que también tus hijas vean una mamá sana, una mamá plena, una mamá que les puede brindar a ellas la total certeza de que todo estará bien. Pues, te voy a ser bien honesta. Hasta este momento no he podido hablar con mis hijas bien. Estamos en un proceso legal. No quiero interrumpir en nada. Quiero que ellas se sientan libres de poder decir lo que ellas vivieron, lo que a ellas les pasó. Y, pues, tengo fe en que la justicia vaya a llegar para él y poder abrazar a mis hijas y que me digan, pues, todo lo sucedido y que ellas sientan y sepan que siempre voy a estar con ellas. ¿Hay algo que tú hayas querido transmitirles a tus hijas y a tu familia que en este proceso y en esta experiencia tan dura no hayas podido? Pues, siento que a pesar de que les pasó esto, que créeme que ni a mis hijas ni a ninguna otra niña, ni señorita, ni persona adulta quisiera que le pasara. Siento que va a llegar el momento que él tenga que pagar y que mis hijas se sientan bien, que superen esto que nos pasó. Nunca se nos va a olvidar ni a ellas ni a mí, pero que aprendamos a vivir con esto y, pues, que no todas las personas son malas. ¿Tú crees que esto tus hijas lo han aprendido a entender con este paso de los años, con este paso del proceso que llevan, con lo que han ido a terapias, con lo que tú has ido a terapias con especialistas? ¿Tú crees que ellas ya dimensionan, ya sienten un poquito mejor su situación? Pues, les han ayudado mucho las terapias, pero, pues, si están en un 50 y un 50, ¿no? Ellas, siento yo que hasta que no vean que este proceso termina, se van a sentir al 100, pues. Yo no dejo de llevarlas a terapias, ahí estoy, tenemos cita con la psiquiatra y, pues, no las voy a dejar solas, ahí voy a estar con ellas, atendiéndolas. Entonces, pues, no a que se les olvide, porque nunca se les va a olvidar, pero que aprendamos a vivir con esto que nos pasó y podérselo compartir a otras adolescentes, a otras personas, pues, para que no pasen por lo mismo que nosotros. Que más que nada ese sería el mensaje, poder sobrevivir y vivir con esto que nos pasó y echarle para adelante, ¿no? De aquí para el real a lo que viene. Así es. Que este es el mensaje real, concientizar en una sociedad en la que vivimos y la gente a veces peca de confiada y a veces ignora lo que está sucediendo en su propia casa. Así es. Hace poco, fíjate, cuento una anécdota, fíjate en ello. Fui a ver a unas personas a una escuelita y pasaron dos, tres días y me escribe una niña. Me dice, quiero platicar contigo porque te escuché en esa plática. Y yo, pues, obviamente es una menor de edad, tiene que llegar con su mamá. No, me dice. Lo que me está pasando no lo debe de saber mi mamá. Y yo prendí mi alerta y la canalizo a la autoridad competente y me dice, lo que está pasando es algo que mi mamá ya se dio cuenta. Pero no se quiere quedar sin marido. Fíjate qué fuerte. Estuvo durísimo para mí que me dijera eso la niña. Y ahorita escucharte a ti me da ánimos y me alienta para poderle transmitir tanto a esa niña como a otras más y mamás también que estén viviendo situaciones de este tipo para que ellas también puedan no solo expresarlo, acudir a las instancias competentes y realizar las denuncias correspondientes. Que puedan ser atendidas, que puedan ser llevadas por el camino de la atención psicológica, atención médica, atención legal, la sanación, ¿por qué no? Y el camino a la justicia. A veces se siente una impotencia tremenda al conocer este tipo de casos y darnos cuenta que como sociedad todavía nos falta mucho para avanzar y decir, se está haciendo algo, se va a hacer algo. La violencia en contra de niñas, niños y adolescentes es una realidad. Las agresiones sexuales estadísticamente en su mayoría suceden en casa. Y no me equivoco, los números hablan. Pero sí es muy importante que en casa estén ustedes informados e informadas. Sí suceden en casa las agresiones sexuales y casi siempre, en su mayoría, es por parte de familiares o seres queridos muy cercanos a las familias. ¿Eso es lo que te pasó a ti? Así es. ¿Qué les podrías decir así, a mensaje, a las mamás de corazón, ya hasta aquí sin tapujos? Pues que tenemos que creer en nuestras hijas, cuidarlas mucho más, hasta de su propio papá, de sus propios hermanos. Tanto correr riesgo una niña como un niño. Y siempre creerles. Y a los niños, si no te cree la mamá, pues está el abuelo, está el tío, está el maestro. No sé qué, encalladas, la verdad. Tienen que hablar y decírselo, si no a una, a dos, a tres, alguien tiene que escucharlos. Lamentablemente mi hija no me lo dijo a mí. Confió en su papá y desgraciadamente, pues nunca me lo confesó él, pues. Y tu hija en ese tiempo, ¿no lo había platicado con alguien más? ¿Alguna amiguita, compañerita de la escuela, alguna maestra, alguna vecina? ¿Alguien más que le hubiera platicado lo que le sucedía? Fíjate que ahora que me preguntaron ahí en el Ministerio Público, pude hablar yo con mi hija y le pregunté, mi amor, nunca le dices a una prima con la que más te llevabas, con cualquiera otra. Me comentó ella que en una ocasión, cuando ella estaba en secundaria, comentaron unas compañeras que el abuelo era el que tocaba, en este caso, a esa niña. Y ella también trató de decir que su hermano, pero como que el caso de su amiga era más fuerte y se enfocaron más, más en su amiga que en ella. Y ella, pues, entonces dice, ya me quedé callada y yo ya no quise decir nada, mamá. A lo único que, pues, le dije lo que estaba pasando, que mi hermano me tocaba, era mi papá. Pero, pues, obviamente, él en este momento dice que no, que no es cierto, que mi hija nunca le confesó nada, que si ella lo hubiese confesado, él hubiera actuado. Yo le creo a mi hija, porque en el momento que ella me lo dijo, yo le llamé a él y él me dijo, sí, pero nunca pensé que fuera tan fuerte, pues. Entonces, no sé qué era para él algo fuerte. O sea, minimizar los hechos que una niña te comenta para que acciones como figura paterna, como papá, está que mi hijo, ¿eh? Pero, pues, tiene el mismo patrón, él, pues, él hacía otras cosas fuertes con lo de mis hijas, o sea, pues, no creo yo que él iba a ayudar de mucho a mi hija, pues. ¿Cubrió lo que sucedía? Sí, obviamente. Obviamente, porque yo estoy segura que si él me lo hubiera confesado en ese momento, no hubiera llegado a tanto y quizás no le hubiera hecho daño a su propia hermana, pues. Porque, obviamente, yo ya no lo iba a querer en mi casa. Obviamente, yo iba a proceder legalmente, pues. Entonces, de cierta manera, pues, él lo cubrió. Pero, ¿cómo se sintió tu hija en ese momento en el que un padre decide proteger a uno de los hermanos que resulta ser agresor de la otra, que también es de su misma sangre? Pues, muy mal. Mi hija no quiere ver a su papá. ¿Nunca lo ha vuelto a ver? Día con día me dice que ella no quiere llevar su apellido y, pues, que ella no quiere saber nada de su papá. Porque él, hasta este momento, sabe que su hija es víctima y no la ha buscado, no ha hablado con ella, no me ha buscado a mí para poderme decir, ocupo yo hablar con mi hija, saber qué es lo que está pasando. Al contrario, siento que no se ataca más. La niña ha crecido, es adolescente, ya está grandecita. Catorce años. Dios mío, en mi vida. Qué fuerte. ¿Sigue la terapia? Sí, todavía. ¿Sigue la niña atendiéndose y todo? Ajá. ¿Y cómo has visto su evolución en el paso del tiempo? Pues, te voy a hacer bien honesta que no he visto mucho proceso porque en este tiempo hemos estado en audiencias. Siento que lo poquito que avanza se vuelve a retraer ella con las audiencias, pues, de que se retrasan, de que no ve justicia, de que ahora su papá declara en contra de nosotros y a favor del hijo, sabiendo, pues, mi hija que ella no está mintiendo. Pues, sí, y que de cierta manera, pues, su papá sí supo lo de su hermana. Pues, ella nunca le dijo a su papá, pero tampoco se ha acercado a querer dialogar con ella, a querer verla, a querer preguntarle qué pasó, a quererla ayudar, ni siquiera emocionar ni nada. ¿Tú crees que no ha querido, o a lo mejor no ha podido, o no tiene la capacidad, o no tiene alguien que le oriente, o no tiene la preparación o el apoyo de algún profesional para que le pueda indicar cómo buscar a su hija? ¿No será eso? Pues, es una persona muy inteligente, no creo que, pues, no pueda captar yo por mis hijas, hago hasta lo que no. Creo que él, como papá, y él me conoció 14 años, sabe que si él, en cualquier momento, me quiere hablar para hablar con su hija, ahí está su hija, pues, él siempre va a ser su papá. Siempre va a ser su papá, nunca voy a negárselo. Si él no se ha acercado a su hija, es porque realmente él no ha querido. ¿Se sentirá culpa? ¿O sentirá algún otro tipo de sentimiento que se le asemeje a la culpabilidad, a la responsabilidad de haber sabido lo que sucedía y no haber actuado en consecuencia? Pues, no sé, la verdad que, qué pensará él o qué le pasará por su cabeza, pero, la verdad que, pues, si él no se acerca a su hija es porque no quiere. Yo sé que, que mi hija está esperando ese momento, aunque ella día con día me dice que no quiere verlo, que no quiere tener su apellido, está muy molesta, muy, muy molesta. Ella se acuerda mucho de un último mensaje que él envió, donde le dice, el que pase lo que pase, pues, que él ama. Y ella siente que, que él sabía que esto iba a pasar, pues. ¿Se anticipó? ¿Sabía lo que estaba sucediendo? Eso dice mi hija. Es el último mensaje con el que ella se quedó. ¿Lo tiene ese mensaje? ¿Lo guardó? Sí. ¿Y no crees que ese mensaje también le puede herir el corazón a la niña? Pues, de cierta manera, sí, pero, pues, ella dice que en algún momento ella, pues, le va a decir a él, pues, eso que él se anticipó antes de, por algo se despidió así de ella. ¿Sabía, entonces, perfectamente lo que venía? Sí. ¿Sabía la niña que había quedado desprotegida, en donde depositó su confianza? Había sido defraudada. Ah, sí. Fuerte, muy fuerte. Estas son situaciones que pueden pasar en cualquier hogar, en cualquier familia compuesta y no compuesta. Les puedo decir, esto pasa más de lo que usted y yo nos enteramos. Es más frecuente de lo que nos damos cuenta, las niñas, los niños y las mujeres víctimas de agresiones sexuales. En este caso se trata de una mamá que detectó a su expareja olfateando las pantaletas de sus hijas mayores, a las que crió como propias. Y posteriormente detectó que el hijastro abusaba de sus dos hijas muy fuerte, una de ellas siendo su propia sangre. Esta situación no es una situación de presunción ni de morbo, es una situación de realidad social. Es una situación que viven muchas mujeres, muchas niñas, que son tocadas por algún familiar, que son abusadas por algún familiar, que no tienen la confianza en la gente o les da vergüenza contarles a las personas lo que les sucede. Este es el caso de la señora Esmeralda Ayala y sus dos hijas, lo que ellas vivieron a manera de experiencia, de conciencia, para que usted prenda sus antenitas, que usted se dé cuenta de lo que puede llegar a suceder en un hogar si no detecta a tiempo algunas señales de que algo no le guste, algunas señales de que pueden estar siendo víctimas de un delito sexual. Esmeralda, ¿algo más que desees agregar? Pues, decirle a todas las mamás que cuiden a sus hijas, que se fijen muy bien, la verdad, a quien le damos la confianza para que puedan estar con nuestras hijas. Y que, pues, les crean a sus hijas principalmente, en lo más mínimo que ellas les puedan decir, tengan la confianza y que se sientan sus hijas con confianza de podérselo confesar y de podérselo decir. La confianza, palabra clave que es lo que debe existir entre cada madre de familia y sus hijas e hijos, niños y adolescentes, confianza. Niños, niñas, confíen, hablen, no se queden callados. El silencio no hace la diferencia. Si ustedes están siendo víctimas de un delito sexual, es momento de ponerle atención, es momento de hablar. No son tiempos para estarse quedando callados. Esmeralda, te agradezco muchísimo tu valor para venir a contarnos tu situación y venir a compartirnos esto que le va a servir a muchísima gente. Esto, que a lo mejor en silencio está una señora por ahí, oye, pase lo mismo, oye, yo también pase lo mismo. Pero les dio vergüenza, les dio vergüenza contarlo por el que dirán, porque la sociedad se encarga de destruirte sin conocer las causas que te motivan. Muy buenas tardes, Esmeralda. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta el próximo martes les dije que este espacio era solo para mujeres valientes y siempre será así. Hasta la próxima. Regresamos a la programación normal.